La decisión sobre la posible adquisición y uso que se dará a las propiedades denominadas Parque Pavetti en Trinidad está en manos de las comisiones de la Junta Municipal Capitalina. La intención inicial es adquirir la totalidad de la propiedad y convertirla en un espacio verde a disposición de la población. La idea es acordar con los herederos a fin de que realmente estas tierras queden para uso público. El Ministerio Público imputará a tres de los detenidos durante la incidentada manifestación de los bañadenses frente a la Municipalidad de Asunción. El fiscal Emilio Fuster informó que para uno de ellos pedirá prisión domiciliaria debido a que el mismo cuenta con frondosos antecedentes y en principio proporcionó a la justicia una identidad falsa. El Ministerio de Salud garantiza los servicios de urgencias en caso de que no se llegue a un levantamiento de la medida de fuerza anunciada por el Gremio de Médicos para el 30 de septiembre. El ministro Antonio Barrios sostuvo que todos los reclamos de los galenos están siendo estudiados para evitar la movilización. Por decisión del Senado, autoridades y funcionarios públicos se salvaran de ir a prisión por tres años. En esta Cámara se ratificó la decisión de diputados que solo habla de sanciones, como inhabilitar a un cargo en la función pública hasta cinco años. Además, el beneficiado será castigado con la misma pena prevista para el autor. Asimismo, ambos deberán devolver los salarios cobrados indebidamente. El presidente Obama anunció una coalición encabezada por Estados Unidos para lanzar continuos ataques contra ISIS, incluyendo una incursión en Siria. El presidente sirio Bashar al-Assad advirtió a Estados Unidos que toda acción militar sin su acuerdo sería considerado un ataque a Siria.